Muy bien, listo. Para la parte de su secretario técnico de lectura y no me gusta la asistencia, por favor. Gracias. A los siguientes proveedores. El primero en la lista es TXAT Latan Zafi de CB. Yonatan Flores Juárez. Bienvenido. Le pido de la manera más atenta que me pueda proporcionar los ojos, por favor. Muchas gracias. Gracias. El primer sobre está cumpliendo el cerrado. Muy bien, gracias. 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 Propuesta Técnica Propuesta Técnica Propuesta Técnica Propuesta Técnica Propuesta Técnica Perfecto. Atención. La propuesta económica del proveedor TXAT, Platan, es de un millón sesenta mil ochocientos setenta y ocho pesos. ¿Ochocientos, qué, perdón? Setenta y ocho pesos. Muy bien, gracias. 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 Le damos la bienvenida al siguiente proveedor. Se llama Capacitando aéros profesionales S.A.D.C.B. Señor, nos acompaña José Pedraquita. Sí, señor. Muchas gracias. 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 Piso 1. Carta de aceptación de bases. Carta 4. De compromiso de entrega. Carta 5. Carta 5. Carta 6. Te garantía todo de tu servicio. Decisión positiva. El 9 de marzo del 2022. Carta 3. Carta de aceptación de bases. Carta 4. Carta 4. Carta 5. Declaración de integridad. Declaración de la conclusión de los produtores. Declaración de los resultados. Declaración de los laboratorios. Declaración de los laboratorios. Les muestro el sobre de la propuesta económica. Adelante. El 2. Le falta 10. ¿Cuál es? La propuesta económica de esta empresa que es Gold Training, responsabilidad, experiencia y servicio a la seguridad, es de la cantidad de un millón setecientos y sietecientos mil cuatrocientos nueve. Otra vez, por favor. Un millón setecientos diecisiete mil cuatrocientos nueve. La empresa de los laboratorios. La empresa de los laboratorios. La empresa de los laboratorios. Gracias. 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 Muchas gracias. Ah, sí, ahorita. Provedor capacitando pruebas profesionales de CSB. Muchas gracias. Recibo muestras de la forma. A ver si es chamada. Chamada con su ladera. Pantalón. Esa es la manera que cae. Aquí necesitan cinco. Pantalón. 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 Muy bien. Pantalón. 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 Gracias. Bueno, aquí mismo le ponemos las muestras. Gracias. 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 Para dar por concluida esta reunión de apertura de propuestos del licitación ADQLPL 004-2022 para la adquisición de uniformes para elementos de seguridad pública y tránsito municipal. Presentamos el acta y ya le pido que haga el favor de firmarlo. Gracias. 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 Continuamos con la firma del acta de apertura de propuestas de la licitación ADQLPL-004-2022. Adquisición de uniformes para elementos de seguridad pública y tránsito municipal. Gracias. 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 Siguiente empresa, Capacitando a Héroes Profesionales S.A.S.B. Su representante, Juan José Piedrajita Camaro. Sí, señor. Pase. Por favor, me cierro el camiso. Muchas gracias. Muy bien, con la firma de todos los integrantes de este comité de adquisiciones, damos por cláusula esta reunión. Gracias.